Hay que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir. Y no importa dónde fuiste, dónde vas. ¿Qué sentís? ¿Qué buscas? ¿Cuándo es el momento de soltar? Buenas noches con todas y con todos. Qué gustazo estar aquí en un nuevo programa del Buscador en Red. Hoy tenemos un invitado de Luxemburguer. Realmente es el verdadero ecuatoriano que triunfa. Y para mí es un placer y privilegio dar la bienvenida a Danilo Carrera. ¡Fuerte el aplauso! Ivana. ¿Qué más, mi brother? ¿Cómo estás? Toma asiento, toma asiento. Contento, gracias y felicitarte por el show. Muchas gracias. Eres una persona con un corazón enorme y me di cuenta porque los seres humanos somos espejos. Vemos en los demás solamente lo que tenemos dentro. Y tú reconociste en mi hermano Felipe ese corazón que yo conozco por años. Y te diste cuenta rapidísimo. Eso habla bien de ti. Y desde ahí, pues, te robaste mi corazón. No, no, realmente, no, realmente, hablo bien de Papucho. Un saludo para Papucho. Papuchito, Papucho, te queremos. No, a ti también. Es una belleza y vamos a hablar de él. Contento, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Bien, bien. Ha sido un 20-24 en estos pocos días que llevamos. Muy buenos, muy buenos para mí, para mi carrera, cosechando lo del 20-23, que creo que fue mi mejor año. Sí, bueno, ahora sí, es tiempo de cosechar y es tiempo de ver. Vamos a ver. Realmente, todo queda registrado, nada se le esconde a la red. Así que, vamos a ver. Vamos a ver. Lo primero, ¿te has googleado? Un par de veces, pero para ver qué dice Wikipedia. No, pero, ah, bueno, tú tienes tu página de Wikipedia. O sea, hay una, sí, hay una página mía. No es mía, no la hice yo, pero pues hay una página mía de Wikipedia. Es lo que dice todo el mundo. No hice yo mi página, pero... Lo juro, gente. No, no, está bien. Vamos a googlear, primerito, qué dice en general Danilo Carrera. Ya te han estado buscando, mira. Sí, ya está ahí, moradito. Ya he estado zapeando ahí. Primero, sale tu página de Wikipedia. No sabes quién la ha creado, o sea, obviamente. Tengo, tengo... Tienes sospechas. Sospechas de que es una fan. Una fan, sí. Sí, sí, una fan. Con nombre de apellido, ¿le conoces? Mariri se llama, de Nueva York. Tengo sospechas de que ella, nunca le he preguntado, ¿sabes? Debería preguntarle. Bueno, ahí tenemos el resumen, mira. Danilo, Javier, Carrera, Huerta. Danilo, ¿por quién y Javier, por quién? Danilo, por un tío mío y Javier, por mi papá. Todos nos llamamos Javier. Somos cinco hermanos y los cinco somos Danilo, Javier, Leopoldo, Javier, Javier Eduardo, Felipe, Javier y Juan Javier. Eso es bien, para no confundirse. Mi mamá, vamos a confundirse. Javier es, a comer. Todos, Javier a comer, bajaban los seis. Bueno, acabas de cumplir 35 añitos, estás pollo todavía. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Y casado hace cuánto tiempo? Mira, esa información es de Wikipedia, información dudosa. O sea, pero ahí está, ahí dice. Es información dudosa. ¿Por qué? Porque nunca me he casado. ¿Nunca? Nunca me he casado. ¿En serio? Nunca me he casado. ¿Quién entonces, quién es Ángela Rincón? Ángela Rincón fue mi novia por seis años. Vea seis años eso en Ecuador y es unión de hecho, ya tiene derechos. O sea, este, pero he tenido relaciones más largas. Ah, sí. Sí. En 34 años he dado las cuentas. Porque después te dan cuenta que esos años van a hacer de ahí. Pero tuviste seis y nueve y estaban en el mismo tiempo. Claro. No, pero, pero, pero te digo. Oye, información. Ahí te das cuenta que la página de Wikipedia no le hice yo. Es el, es el resumen. Ahora, vamos a tu cuenta de Instagram. Vamos, vamos a la cuenta de Instagram. No usa, o sea, a ver, usas Instagram, pero no usas Instagram. Porque pareces, parece una de estas cuentas de spam, pero al revés. ¿Cómo? Porque tienes un montón de seguidores, pero pocas publicaciones. O sea, posts. Ok. No sé. O sea, tienes más historias, ¿no es cierto? No, fíjate que creo que publico más de lo que pongo historias. O sea, tengo más posts que historias. O sea, ¿no publicas mucho entonces? No, no publico mucho. Pero sí soy el típico al que, el que el manager te dice, Danilo, publica más. Danilo, genera más contenido. Y no lo haces. Y no le hago caso. Ya, pero a ver, es una cuenta verificada. ¿La manejas tú o te dan manejando? La manejo yo. O sea, todo lo que ves ahí subido es Sin Filtro, este, 20 cosas de Masterchef, con Felipe. ¿Qué merece un post de parte tuya? O sea, yo sé que, digamos, hay un elemento de, digamos, no de vagancia, pero que no le metes a los posts. ¿Pero qué merece un post? O sea, ¿qué dices? Esto sí, público. Creo que hay una combinación de factores. Entonces, primero, que sea un momento súper especial. O sea, ves los últimos momentos que estoy posteando ahí. Son momentos que el compromiso de mi hermano, el recuento de mi 2023, los premios Billboard, el mismo universo, ese tipo de cosas. Pero si no es eso, es que hay una marca que me está pagando. Eso. Sí, se rote. Vamos a ver los memes. Vamos a ver los memes. Ahí están tus historias. O sea, ¿te gustan todos los memes que te hacen? Estos son los memes que hacen las fans. Y hubo una época en la que yo sí los reposteaba, todos estos memes. O sea, mírate, algún día, el billete de México, de 500 pesos. ¿Quién se te hubiera dicho aquí? ¡Háblame, siente de mil! No, aquí no sale. Quiero mis sucres, no sale. Sí, sí. El príncipe que quería cuando era pequeña, el que quiero ahora, pues... Ah, a ver. Sí. Pero esos son memes favorables. Sí. Ahora, ¿cuál es tu red social favorita? Instagram, ¿le haces al TikTok, no? ¿Le haces al TikTok? Al TikTok, no, pero me están obligando, me están obligando. Ya que voy a caer, voy a caer en TikTok. Voy a caer tarde o temprano. Facebook también tengo mucho. Tengo más seguidores en Facebook que en Instagram. Ya, a ver, vamos a ver Facebook, entonces. Ahí está. Bueno, ahí se le nota un poquito más dedicado. Danilo Carrera, igual... 4.2 millones. Sí. Eso es un país. O sea, es un país pequeño. Es un país... El Salvador, el Salvador y un poquito más. Bien, está. Es el Salvador y medio. A ver, ¿tus seguidores de dónde más son? ¿Les has cachado? Sí, claro. El primer país es México. Ya. Pues son 130 millones de habitantes. El segundo, Estados Unidos. El tercero, Ecuador. Ve, quedamos en terceros, no vale. Bueno, pero estamos... Vamos a hacer... ¿Qué te para hacer los primeros de las cuentas de la vida? Un poquito más, un poquito más. Estamos ahí subiendo. Vamos, vamos, ahí. Vamos, Ecuador siempre el primero, primero en tu corazón. Ahí tienes, igual, fotos, memes y vamos a ver una foto muy linda. Mira, ahí está absolutamente nadie, ¿no? Esas son como cosas que yo escribo, ¿no? Mi tía, ¿no? Dice, tú y mi Chayán son los únicos a los que la inteligencia artificial no mejora. Que el filtro no puede. Bueno, y esta... Esa es la mujer más hermosa del planeta, mi mamá, mi mami, que le mando un beso enorme. Ahí está cuando fue reina de Guayaquil, cuando estaba conmigo con Leo. O sea, buenos genes. Ahí está buenos genes. Ahí está la pinta. Ahí está la pinta. Claro, ahí está la pinta. Sí. O sea, no viene aparte tu papi. Tu papi es buen tipo, pero... El man es buena gente. No, o sea, que te voy a decir la pena. También el man tiene harta pinta. Sí tiene. Pero en el caso de mi mamá, o sea, conmigo, yo soy el clon de mi mamá. Bueno, y es interesante porque en el caso de mis papás, los dos son guapos, pero creo que me mezclaron mal. Oye, tu mamita, el cinta está guapísima. Guapísima, mi gorda, guapísima. Ahí están casados. Ahí está. Mira que también es pinta, mi papá. Tiene su pinta. Tiene su pinta, hermano. Sí, sí, sí está. Sí está bien peinado. Sí. Sí, ahí están todos mis hermanos. Está Felipe cuando era papucho, cuando era papuchito. Ah, papuchito. Sí, chiquito. Sí, Javier, Leo y Juan. Bueno, a ver, físicamente dices que eres más automático, pero en personalidad también. Personalidad también. Creo que en personalidad, o sea, en el caso de mi mamá y mi papá, mi papá trabajaba en la hacienda, se iba a la hacienda toda la semana, nos quedábamos en la casa con mi mamá. Entonces mi mamá hizo ese trabajo, aunque mi mamá era abogada y vendía almuerzos y vendía libros. Tenía siempre el tiempo, o sea, Wonder Woman, ¿no? Tenía el tiempo de criarnos y siento que me parezco mucho más en personalidad de mi mamá. O sea, en realidad, sí soy igualito. O sea, yo soy el clon en todo, en personalidad, en look, en todo, en todo. ¿Quién está ahí? Sí, ahí está mi mamá, mi papá. El que está a la izquierda de mi papá soy yo y el que está a la derecha de mi mamá es Leo. ¿Qué tal ser el mayor de los Carrera? Porque según que H y yo en Masterchef son bien unidos, son así, son muy así como los... Bueno, hay un montón de ejemplos de hermanos, los Odoio, los hermanos ni sé qué, los hermanos de Espanto, los hermanos Rayo, los hermanos de... Son así como muy unidos. Creo que hay una gran diferencia entre tener hermanos y tener hermandad. A mí la vida me regaló cuatro hermanos. Un montón. Esos son mis cuatro mejores amigos. Y ya de por sí una mamá que nos hizo súper unidos y nos dio ese conocimiento de lo que es la hermandad, trabajar en equipo, crecer juntos. Y de ahí yo tengo dos amigos más que los sumo a este equipo. Pero, o sea, para mí Papucho es... O sea, yo con Papucho... Yo prefiero perder estando en el equipo de Papucho que ganar solo. O sea, así es. Así es. O sea, bueno, ahí se demuestra en la gráfica, ¿no? ¿Qué hacen ahí? ¿Más vestidos? ¿Qué pasó? ¿Una época mala de la vida? Aquí para Quito, para Quito seguramente. No, no, no. Yo por eso no me peleo por fútbol, por si eso. Pero mira, mira que en esa foto el que le iban a regalar los uniformes era a mí. Yo habría tenido ahí seis años. ¿Ya? Y yo dije, no, si me van a regalar a mí, solo no quiero. Tienen que darle a mis hermanos a mí. Ah, o sea... O sea, desde chiquito teníamos esa mentalidad. ¿Y por qué te van a regalar? O sea, ¿quién? ¿Tus papás? Mi abuelo. Ah, tu abuelo. Mira, porque fuimos al estadio. Me tengo que comprar el uniforme porque ese uniforme me encantó. No, no, no. Si no es para todos, no quiero. Pero ¿siempre te gustó el fútbol? Siempre, siempre. Mi pasión... A pesar de tus gustos, sí. A pesar de mis gustos, yo siempre me gustó el fútbol. Está bien, lindo. Sí, sí. Es algo que no me lo inculcaron en mi casa, el fútbol. Me acuerdo en el partido de Barcelona contra Nacional en el Atahualpe íbamos perdiendo, creo que unos 0-2-0. Barcelona tiene que ganar, ¿te acuerdas? Con el gol del Quintelgamo al final. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos viendo todo en el cuarto de mi abuelita viendo el partido y de repente se van. Ya, no, Barcelona. Me quedé solo en el cuarto. Solo en el cuarto. Yo sabía que Barcelona iba a remontar. Con la hoja de cambio. Y tenía siete años. O sea, yo sabía que Barcelona... Y yo gritaba los goles, ah, bueno, uno nomás. Ah, bueno, ya dos. Entonces, o sea, yo siempre lo tuve dentro mío. O sea, para mí el fútbol es algo único. O sea, es la pasión más grande que hay. Bueno, justo vamos a hablar de fútbol más adelante, pero ahí, ¿cómo, viendo esa foto, ¿cómo te recuerdas a ti? ¿Cómo eres ese Danilo? Mira, ese Danilo que tú ves ahí con esa carita de todo tranquilito, tierno. Que parece que no hace nada, sí. Era un demonio. Sí. No era un niño malo. Era un niño... Yo estaba metido y me subía al techo. Veía un caballo y me subía al caballo. Oye, yo qué sé. O sea, me acuerdo que a esa edad estábamos en el colegio. Primer día de clase, segundo día de clase, mi mamá me había comprado mi cartuchera con las cosas y me roban el sacapunta. O lo perdí. Una de dos. Una de las dos. Una de las dos. Y hubo una profesora, yo empezando el año bien, y le digo, Frau, en el colegio alemán, Frau, me robaron mis sacapuntas. Me dice, seguramente tú lo perdiste porque eres desorganizado. Ah, sí. Me metí en el recreo y me robé todos los sacapuntas de todos los alumnos. Nadie tenía sacapunta a las 12 del día. Nadie. ¿Hasta que parezca el tuyo? Nadie. ¿O porque si yo no tengo, si yo no tengo, nadie tiene? No, se perdieron todo. Así de terrible, pero en mi cabeza no estaba haciendo algo malo. Claro, estaba... Oye, los tiré al arenero. O sea, ni siquiera es que me quede yo con sacapunta. Pero, ¿y el resto de tus hermanos? Tranquilos. Sí, sí. Tranquilos. Eran tranquilos. Ahí están los cuatro. Ahí están los cuatro. Ese que está cargando al bebé soy yo cargando a Papucho. ¿Qué es esto? ¿Y ahora Papucho te carga a vos? Papucho me carga con un brazo. Con un brazo me carga. Bueno, ¿estás más joven? Ahí está. Más grandecito. Ahí está Papucho que habrá tenido 16 años ahí, Felipe. ¿Qué es eso? ¿Y eras popular? ¿Eras de los norios? ¿Eras de los... ¿Sentabas atrás? ¿Te sentabas adelante? ¿Te llevabas aquí con la profe? Yo era... O sea, creo que... Sí era popular porque tenía muchos amigos. Nunca fui... Nunca fui una persona que hizo bullying en la escuela. Era el que trataba de que no hagan bullying. Pero no siento que con mis compañeros conectaba tanto. O sea, nunca fui a ir a fiestas. Pero eras muy de tu familia, entonces. Muy, 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 muy. No, no, tus amigos del colegio se tenían que llevar con tus hermanos, digamos. Casi, casi. Casi, casi. Y se llevaban. O sea, todos mis amigos del colegio, o sea, Nico Jiménez, Marco Ramírez, o sea, todos mis padres que les mando un abrazo, Mauricio Roditi, todos conocen a mis hermanos. Guillermo Semena. Cuando iban a mi casa me decían, ahora entiendo por qué no sales. Mi casa tenía cuatro hermanos, mis buenas amigos, jugamos FIFA, armamos Olimpiadas, o sea... Ahí está. Desde ahora les declaramos los hermanos Mujapa. Mujapa. No, no sé qué es. Es cuando tienes algo bien hecho bultito. Así somos, así somos. Entonces son los hermanos Mujapa. A todos lados. Y todas las fotos salen todos. Juntos, sí. Sí, miren, están ahí. Sí. Entonces tienes más fotos con hermanos que cualquier otra cosa. Exacto, exacto. Y la verdad también era... Mira, lo que preguntan de la escuela, por ejemplo, nunca me gustó que le hagan bullying a los losers del grado. Siempre había el enchompado, el que estaba en su enchompada sentado atrás y llegaban a molestarlo. Era el que los defendía. Pero a mí me hicieron muchísimo bullying los mayores. Los mayores... Desde que yo tenía 12 años... Es que también me he peinado. Es que también me he peinado. Yo colaboraba. Estoy intentando imitar. Esa foto ya un poquito ya más hecha el galán. Hecha el pinta. Sí, sí. Está medio del adicto y asesgo. Ahí ahí buscando el perfil, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí es cuando empecé en la televisión en Miami, en El Gordo y la Flaca, en Univision. Y pues sí, ya es cuando comienzas a... te comienzas a cambiar la vida radicalmente. O sea, ya no era Danilo el de la familia, sino Danilo el de la televisión. Y eso vamos a hablar un poquito después. Vamos con las últimas fotos. Mira, ahí está. Ahí estábamos también en otro show que tuve. ¿Es disfrazado? No, de verdad. ¿Estás de modelo? No, no. ¿O en verdad estás manejando? Ese es para un show que se llama República Deportiva. Yo era también el encargado... Ahí tenía 23, 24 años encargado de redes sociales y era el... Este man es de caucho, vamos a hacer que haga todo. Me pusieron a pelear con la boxeadora. El dame haciendo. Oye, me pusieron a pelear con la boxeadora número uno. Pero claro, como era mujer, yo no le podía pegar. Para subirme al río a matar golpes. Me pusieron a manejar ese carro. Lo choqué. Lo choqué. O sea, yo era un desastre, era un desastre, pero era el chiste del programa. Y demás sacanadas de madre y demás cosas para conversar. Tenemos un montón para conversar con Danilo Carrera. ¿Ustedes sí sabían que es futbolista profesional? ¿Sabían eso? Bueno, más de esto al volver aquí en El Buscador en Red. Y seguimos aquí en El Buscador en Red con un invitadazo, Danilo Carrera. Y bueno, para ser modelo, primero tienes que ser bien dibujado, ¿no? Pues, tienes que ser lo que está buscando la marca. Hay modelo de Versailles, hay talla, hay de todo. De hecho, yo soy modelo de cuello ortopédico y de crema de hongos para pies. Hay modelos para todos. También hay para eso. Sí, y de la foto delante siempre. Antes de ir al Jimmy y esas cosas. La delante y después. Vamos a ver tu historia. Vamos, vamos, vamos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llegas a incursionar en el modelaje? 18 años tengo ahí. ¿18? 18 años. La exnovia de un tío mío ¿Ya? Le dice, oye, tu sobrino, esta pinta que sigue, dile que se va a modelar. O sea, tu ex casi tía política. Mi ex casi tía política, sí. Y ahí empieza, ahí empieza. La verdad es que se me hacía súper fácil y yo lo vi de una como un negocio. Me acuerdo que cobraban por decirte, te pagaban 10 dólares por decirte, por 10 dólares. Y yo decía, no, le cobró 25. Ya, esto es aquí en Ecuador. En Ecuador, todas esas fotos son 18 años yo aquí en Ecuador. Y para marcas sí que de ropa, de... Marcas de ropa. De jabón de ropa. De todo, de todo, se llama de todo. A ver, ¿cómo modelarías la copa, por ejemplo? Estás vendiendo una copa y a ver, a ver. Qué susito. Y hay que comprar en esas copas. En modelaje, pues, es esa parte, ¿no?, de transmitir una historia o algo y la verdad es que es sencillo. A ver, pero, entonces, esto es antecito de irte a Miami. ¿Y vas a Miami a qué? ¿A modelar? No, me voy a Miami a estudiar en la universidad. Tenía becas por fútbol. Ya. Empiezo a estudiar y es algo que me persiguió, que me iba a una fiesta. Oye, ¿quieres ser modelo? ¿Quieres ser actor? Me iba a Disney. ¿Quieres ser el príncipe en Disney? Le iba a decir, oye, tenemos una película. Y yo decía, yo no soy actor, yo quiero jugar fútbol. ¿Y como ecuatoriano? O sea, ¿por qué? A ver, pasa que, qué sé yo, estás en Argentina y te dicen, ustedes son de México, ¿no? O sea, porque no tienen muy identificado al Ecuador. ¿Como ecuatoriano te identificaban? No me identificaban como ecuatoriano, pero me pasaba mucho que los ecuatorianos afuera sí me decían, oye, tú eres güey, o sea, ni siquiera por el acento, porque siempre me tocaba más gente en la sierra. Porque estabas cruzando por la mitad de la calle. Exacto. Tú eres guayaco. Oye, ¿y si estudiaste o no? No, ¿qué voy a estudiar? Nada, Ya vengo, voy a hacer deberes. ¿Quieres ser modelo bueno? Así fue, voy a hacer deberes. ¿Quieres ser modelo de esferos? Claro, vamos. Te voy a decir la plena. Yo estaba en un avión, en un avión, en el avión, se me acerca un man y me dice, oye, aquí está mi email, quiero trabajar contigo, urgente, eres actor, modelo. Yo no, no soy ni actor ni modelo. Bueno, vi que estaba con dos actores que reconocí la televisión en Colombia, vi que estaba en escala en Colombia para ir a Miami y me dice, por favor, dale chance a esto. Me lo han ofrecido tantas veces, Yalal. Y dije, ¿sabes qué? Va, le di mi tarjeta. Porque eso fue cuando fui ya actor, no estaba modelando. Y hago el casting, hago el casting y quedo. Y obviamente no me interesaba porque nunca había estudiado actuación, nada. Y yo pelado, no quiero. Y dice, bueno, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto? Yo sí actúo. Yo soy actor profesional. No saben de mi carrera en Ecuador. Desde ese momento un pelado de 21 años. O sea, no es de gusto por la actuación, es de gusto por la plata. Siempre lo he dicho. Yo no lo niego. Mira, tengo muy claro que esto es una carrera y que al fin del día yo soy un producto que no puede llegar tarde, que no puede verse mal, que no puede hacer las cosas mal, que tiene que siempre estar presentable. Eso lo tengo claro. Oirán. Oirán. Estaba aprendiendo, Oirán. Ya, pila. Y ese producto, ¿cuándo es que viaja a México? ¿Cuándo ya está en las perchas en México? Estoy en el gorro de la flaca en Miami y al productor, al güero Castro, le enseñan una foto mía. Que no haya un protagonista, que sea un protagonista, le enseñan una foto mía. Esa es en Miami todavía. ¡Qué buena! ¡No, María Teresa Cecilia! Y le enseñan la foto y dice, ¿quién es ese man? Dicen, es un mansito que está ahí en Miami, un actorcito de Miami. Tráelo, tráelo, tráelo. Y me mandan a Miami, me mandan a México a trabajar. Entonces, así es como empiezo de un día para el otro por una foto, llego a México, me dan un personaje súper, súper chiquito. Pero ahí te tocaba usar un acento mexicano. Tenía que hablar totalmente diferente a lo que hablo normalmente. Tenía que hablar como mexicano, hablar con una voz, como estoy hablando ahorita, pronunciando las S, la D, la M. Entonces, a ver, sin desmerecerte, todo bien que se te viene fácil, pero tienes un talento. Uno. O sea, no, no, pero tienes, o sea, sí tengo, ¿sabes qué, Yalal? La gente cree que tengo muchos talentos. Yo tengo realmente uno. Que es hablar como mexicano, ¿verdad? Que es hablar como norteño, ¿sí me entiendes? Es como norteño. Es el sentido que la gente como que no conoce. Pues aquí se los presento, a Nilo Cabrera, mucho gusto. Vamos, Danielito, este personaje se llamaba Danilo Cabrera. Mentira. Te lo juro. No. Te lo juro. Y le pusieron así por mí. Te han dado duro. O sea, algún rato se te va. ¿Están ahí? Sí, 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 sí. Nos ha pasado. Yo hago todos mis estontes. O sea, hace poco en la película aquí se salió. Esa también. Esa también. Esa también. Esa sí no se las comparto a nadie. Cerrando los ojos y aguantando, pero sí. Claro. Tú te haces... No respires, no respires. Yo hago todos mis estontes. si tengo una caída, una pelea, una atropellada, las hago yo. ¿Alguna vez tuviste una cuestión de admiración? O sea, que llegaste y dijiste, ahí está Adela Noriega, no sé, o sea, le viste a alguien. Claro que sí. ¿Y? Conyalal. No, no, es que lo van a tomar. No, 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 te lo digo en serio, te lo digo en serio. ¿Qué te dije cuando llegué a Masterchef? Que buenas noches, saludaste. Eres muy... Te dije, te dije, te dije desde chiquito en la combi. Sí, eso me pasó bastante porque ahí me hacen sentir como viejo. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito te veía. Cuando yo era chiquito te veía. Bueno, pero yo, a ver, yo crecí viendo televisión ecuatoriana, no televisión mexicana, entonces no conozco a los actores mexicanos. Pero uno por ahí, o sea, sí había una, la vieja de cuna de lobos. La actriz más grande, el actor más grande en México de las novelas que era Fernando Colunga, pero yo no crecí viendo a Fernando Colunga. Bueno, pero sentiste... Entonces, el man, el man, que también como me adoptó después por el comienzo como que no me quería, como que dice este man quién es, dónde salió y va a ser mi hijo y me va a robar el puesto, eso es lo que piensan. Va a ser mi hijo. Pero es que yo era el hijo del man en la historia. Y yo terminé llevándome muy bien con el man. En mi primera novela, el man era el villano, yo tenía cuatro escenas por capítulo y el man agarra un día y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser villano. Dijeron, oye, ¿no tenemos villano quién? Ese pelado, ¿cómo se llama? Tú vas a ser villano. ¿Te tenés cuatro escenas? ¿Hacer el villano? O sea, tenía más escenas que todos juntos, pues. O sea, así fue como se catapulta todo el México. O sea, es ahí cuando, ese momento es cuando ya tienes un protagónico, digamos. Desde que pisé México me dieron esa oportunidad. Y yo con 26 años, mi siguiente novela ya estaba protagonizando a las nueve de la noche, que no existe. Eres el ecuatoriano típico de que, de los típicos que ya se suben en el avión y ya están diciendo, qué bestia, cómo extraño una sopita de bolas de verde. Oh, qué bestia, ese bichito. Loco. O sea, porque somos así, o sea. Loco. No tengo que subir en el avión. Estoy en México y voy a un lugar que se llama Mercado de Beijing a buscar verde, pero el verde, yo llego, lo rompo a ver si es amarillo por dentro. Ese, buscar ese verde, pero buscarlo verde porque te lo venden ya maduro. En México nadie come verde como nosotros, se lo comen solo maduro. Así, así de ganas me ha de comer, así sea un cevichito, lo que sea. Llámame a abuelita, abuelita, tal cosa, ¿cuándo le invito a México? Es para que me cocine. Bueno, ahora, como actor, hablando de actor, también, ¿jugaste fútbol? ¿Actuaste como jugador de fútbol o jugabas? Jugué fútbol. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Ahí estás? Fui campeón nacional sub-18 con MLEG en el 2007. Jugué en los estadios más importantes del país, jugué en Casablanca con 17, 18 años, jugamos aquí, bueno, en Chillogallo, jugamos en el Atahualpa, jugué en el Capwell, el único... pero ¿qué equipo? En MLEG, en MLEG. Ame MLEG, ese momento, la euforia, hacer un gol, un estadio profesional, ¿cómo te explico lo que se siente? Es la explosión de adrenalina más grande del mundo. En ese momento, yo besé el escudo 800 veces y salí a correr como si no estaba cansado y me sale otro gol y vuelvo a besar el escudo. O sea, ese fue mi debut en el Campeonato Nacional con 18 años. Si te dieran el chance de ser Danilo Carrera, el actor, ahorita, novelas, reconocido en México, toda la cuestión que has logrado, o ser Danilo Carrera, jugador de Barcelona, Sporting Club o, digamos, de algún otro equipo. Me hubiera gustado ser el jugador de fútbol. Ese era mi sueño. a mí no había otra opción en la vida. Pero hoy, en día, no cambio nada de lo que he vivido. Ya era nada. No cambio nada. Ni siquiera las cosas malas. O sea, porque dejaste la actuación un rato por irte a jugar fútbol. A los 29 años me retiré de la actuación, dejé mi carrera votada, dejé el mejor contrato que tenía en la empresa con una persona de mi generación, dejé todo y terminé en Machala. A ver, a ver, ahí qué estás haciendo. Y bueno, y sí, el partido es muy difícil, enredado en el medio campo, vamos a hacer todo lo que hay en el profe, el Deportivo Quito es un gran equipo. Estamos a hablar. Ahí está. Y me dieron la oportunidad de venir a entrenar acá. ¿En el grupo qué tal? ¿Más fans como actor o más fans como futbolista? En Machala, sin duda alguna, como futbolista. Largo. Oye, la gente, no me convocaban nunca. Nunca estaba convocado. Pero daban declaraciones. Y la gente iba al estadio a verme, oye, el actor, ¿a qué hora entra el actor? Y yo sentaba ahí, ¿qué vergüenza? Oye, el actor, el actor no está convocado, el actor, ¿a qué hora entra? Y yo sentaba ahí escuchando a la gente. O sea, en Machala me conocen como futbolista. Ahora eres hincha de Fuerza Amarilla. Mira, mi pana y manager, Eric Chiriboga, ¿ok? Es fan a muerte del Quito. Y me ha convencido, me ha convencido de que lo que yo empiece a ganar de dinero, una parte ya son donaciones y la otra es para invertirle en el Quito y sacarlo adelante. Y que vaya el pibe al Quito también. El pibe. ¿Esto dónde fue? ¿Qué pasó? Esto fue un partido de beneficencia a niños que nacieron con VIH. Este partido, si no me equivoco, fue en Honduras, si no me equivoco, para la Fundación Amor y Vida. Aquí estás, estás del retiro del futbolista. Muchas gracias a la afición. Perdón, pero me largo. Es que aquí esas imágenes son del partido que jugué contra Santa Rita por Copa Ecuador. O sea, jugué Liga Pro en el 2019 y también jugué con Copa Ecuador. Y hay un trasfondo social dentro de todo esto. Ahí te han escrito mal el nombre. Danilo eres, no eres de Nilsson. Ahí te va. Dice Nilsson por una razón. Cuando llego yo a México, yo la verdad no conectaba mucho con estas causas sociales y muchas cosas porque eres niño, eres joven, tenía 24, 25 años y hasta que conozco la historia de Nilsson, un niño que está en silla de ruedas y este niño me toca a mí justamente hablar con él y ser el presentador del Teletón y me dice que su sueño es ser jugador profesional de fútbol y un día lo va a lograr. Y a mí se me caen las lágrimas en ese momento porque yo tuve la oportunidad de hacer ese sueño. Yo podía haber dicho voy a seguir luchando, pelear y voy a lograr ser jugador profesional cuando tenía 18, 19 años. Yo tuve esa oportunidad de la deje ir. Él nunca la va a tener. Yo pedí usar de Nilsson el día que debuté en la Atahualpa y las reglas no te dejan. Y después fui a entregarle a él en Teletón su camiseta. Bueno, me dejas así porque eres actor, eres jugador de fútbol, hablas de cumplir sueños y también un sueño ahí te veo o chequeando el email o escribiendo tu libro. ¿Escribiste un libro? Escribí un libro. ¿Tú mismo escribiste o eres así como te lo juro? Como no sé, como la estructura de guión o de producción del libro fue yo agarraba, lo hicimos por capítulos, cada capítulo habrá tenido más o menos 3.000 palabras. Yo escribía capítulo por capítulo y eso lo entregaba a un corrector. ¿De qué se trata el libro? ¿Es autobiográfico? ¿Es novela? ¿Qué es? Es una historia romántica, es una historia. Es ficción, siempre es ficción, pero con este toque de que cuando la gente lo empieza a leer diga es la vida de Danilo. Es un actor que nadie sabe su pasado, que no sabe a dónde viene y después te das cuenta que no tiene nada que ver conmigo. La verdad, de todo lo que hago artísticamente, lo que más disfruto es escribir. Justamente con esto has encontrado muchas de tus pasiones y también las sabes transmitir. ¿Eres coach o te consideras coach? Yo sé que haces acciones de coach. Yo hago muchísimas, yo lo digo más como labor social. Hago mucha labor social que yo no menciono, no menciono. Y la verdad, la mayoría la hago fue al Ecuador. Eso ya cambió. Ahorita estamos enfocando a hacer todo con mi equipo que sea en Ecuador. ¿Qué te motiva, tío? ¿De qué parte de tu vida sale esta, qué sé yo, incluso los papeles o las credenciales para poder decir estas cosas en una conferencia, en una charla? Creo que mi experiencia de vida, he tenido una vida maravillosa y he tenido la oportunidad o la suerte o la bendición de Dios de alcanzar todo lo que me ha propuesto. Todo, 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 todo. Cuando tenía 28 años, me retiré de la actuación porque había hecho todo y solo me faltaba jugar fútbol. Y ahí fue justamente en la época en que pasa esto. Dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en mi tiempo libre? Una persona que está acostumbrada a trabajar 16 horas al día, 18 horas al día, vamos a charla, hagamos la obra social. Todas fueron gratuitas, no habían marcas, yo invertí todo. era a mí dar un poquito de vuelta a la gente. O sea, vos eres como el cacho del Benavides. ¿Quién? Hay un cacho del Benavides que el Benavides se va por todo lado, que le conoce a todo mundo y después asoma en la plaza de San Pedro, en el balcón al lado del Papa y dicen, ¿y tú le conoces a quién es ese man? Sí, el de blanco no sé quién es, pero el de al lado es el Benavides. O sea, vos eres el Benavides. Puede ser. Bueno, al volver, tenemos a, bueno, vamos a ver por qué. Danilo Carrera es uno de los latinos más influyentes y también, bueno, de paso, uno de los ecuatorianos más reconocidos y como estuvo también un programa muy reconocido en Estados Unidos, algo que muchos de nosotros nunca haremos, así que vamos con esto y volvemos con más de El Buscador en el Buscador. Y seguimos aquí con El Buscador en red con Danilo Carrera justo me está diciendo en el corte que viste cómo se han encontrado un montón de cosas mías que yo ni siquiera me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo, o sea, la producción en verdad buenisísima porque si yo me pongo a buscar esto no encuentro ni la mitad, ni la mitad. entonces sí se encuentra, aquí te encuentran todo, tenemos más, tenemos más, tenemos más. Ahora, hablemos de los programas en los que has estado. Estuvimos en Bailando con un sueño. Con sueño, es que a estas horas ya me da sueño. Bailando con sueño por lo malo que bailaba yo. Bailando por un sueño. ¿Sabías bailar? ¿Qué vas a ver bailar? Malísimo. Pero le echábamos ganas, le echábamos ganas. Y también había una labor social de por medio de que el dinero que se conseguía se le daba a una fundación, a una fundación, a una persona en específico. ¿Y dónde fue esto? México, México. Pero hoy con actitud ahí. O sea, actitud por lo menos porque talento no había. ¿Te lo ganaste? Qué bueno. Qué bueno. Ahora vamos a un show que has visto a nivel mundial a lo visto. Ellen DeGeneres es conocida en todos lados. Y está Danilo Carrera. ¿Qué haces ahí? Ella siempre hace este tipo de entregas de dinero a gente que hace buenas labores o cosas así. y había una entrega a Mayra. Mayra era fan número uno de Ellen y fan número uno mío en Los Ángeles. O sea, ella moría por Ellen y por mí. O sea, dividía su tiempo entre tú y la Ellen. Un 70-30. 70 para mí, 30 para Ellen. O sea, hay niveles. Y... Casi el mismo peinado también. Casi, casi, sí. Estoy bonito. Y me dicen, Danilo, ven por favor para entrevistarte, hacer como que no hablas inglés y hacerle la sorpresa a Mayra. Ya. Y así fue como estuve en Ellen de Jenner's. Ella se portó increíble conmigo, súper linda en el canal, en el network, en el show. Me dijeron, lo que necesite promocionar aquí para ustedes, para su carrera, están abiertas las puertas. Es Mayra. Ella es Mayra. Y mira, cuando estaba yo ahí en el show, me dijeron, vas a estar al aire 40 segundos, un minuto, que al aire es un minuto, al aire es hartísimo. Claro. Tuve cinco minutos. La man me amó. La man después comenzó, o sea, la verdad, se portó increíble conmigo. Bueno, la próxima vez que estés con Ellen, le cuentas que estuviste aquí, te dimos una hora. Una hora, sí, una hora con Yalal. Eso. Al final, al final del día, pues estaba yo entre los 50 más bellos de people que te ponen en las portadas de esas cosas. Me encanta con cuenta. Bueno, sí, yo era de los bellos. No, 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 no vas a decir lo contrario, claro. Yo no elegí la lista. A mí me pusieron, pero ni siquiera tiene que ver con belleza, tiene que ver con el momento de tu carrera. O sea, qué tan, entonces, ya... O sea, si eres relevante, digamos, en ese tiempo. La pena, la pena. Todos los años estoy ahí. Y no es algo que ya es noticia, o sea, es algo que se va quemando y no es por tu belleza. O sea, vos eres como el David Reynoso en los ITV. Exactamente. Todos los años me ganas el premio. Ya para qué ver los ITV. Claro. Para qué ver los ITV. Ahora te voy a mostrar algunas, algunas personalidades, ya. Una dinámica que quiero que describas en lo posible con una sola palabra. Si te salen dos, ya te salen dos. Dale. Lo que te genere. Goat. Goat, que es greatest of all time, más grande de todos los tiempos. El más grande de todos los tiempos. Exactamente. Y eso que era chiquito, ve. Era chiquito. Ahí está Salvador Dalí. Arte. O sea, Dalí, arte, por donde lo veas y la verdad que me encanta Dalí. No sé si lo pone, Michael Jackson es mi artista número uno y Dalí es mi pintor número uno. Así que no sé si es coincidencia o si es que producción ya se está pasando. Bueno, ahí está Salvador Dalí. Siguiente foto, por favor. Mexicana. Ella para mí es la mexicana número uno. Bueno, no es para mí, es la mexicana número uno, la actriz mexicana número uno. O sea, Salma Hayek, ella sí es... Es la mexicana por excelencia. Vamos con la siguiente, por favor. Ahí está. ¿Quién es? La Mujer Maravilla. Esa es mi mamá, lo máximo que hay en el mundo. Para mí es una mujer que trabajó cinco trabajos, cinco trabajos para sacarnos adelante a los cinco. Vamos con la siguiente foto, por favor. ¿Quién es? Cristiano Ronaldo. El bicho, el comandante. Este puedo darte un montón de apodos. Para mí también, The Code. Para mí también es el... ¿Más que Messi? Si tengo que meterlo a que juegue en el Deportivo Quito, para que haga el quinto campeón. Mucho, mucho para él. Yo lo pongo a este man antes que Messi. ¿Por qué? Porque es el jugador más determinante de la historia, estadísticamente. Listo, vamos con la siguiente foto, por favor. El gorro de la flaca. El gorro de la flaca. Escuela. Esos dos manes son las estrellas más grandes de la televisión a nivel mundial en habla hispana. Son unos tiburones. Vamos con la siguiente foto, por favor. Chisme. Ahí le puedes preguntar qué coronita tienes. No, pues tengo que decir una palabra. Chisme. O sea, hay que decir una palabra. Hablo entre horas en todos, pero en esta sí. Chisme. Chisme, chisme. Conocí a Shainis en el Miss Universo. ¿Mi tocaya? Sí. Yo leí a mí también y me dijeron una vez, por favor, con el Shainis de la combi. Shainis, sí. Pero había muchas candidatas que sí me fueron de bola, que sí me coquetearon. Shainis no fue una de ellas. Shainis me pidió disculpas por otras candidatas que han estado ahí como coqueteándome la cosa. Y después se genera una amistad, empiezan los rumores de que andamos juntos. O sea, se cambiaron Whatsapps. Sí, Whatsapp, Instagram, pero igual con ella que con otras chicas y con gente de Elementos. Estás una semana compartiendo con toda la gente. Y yo aposté a que ganaba Shainis. Entonces, eso de ahí empiezan los chismes. Ah, ya sabía que iba a ganar cosas que no sabía porque ni conocía a los jueces. Y empiezan los rumores que andamos juntos. No andamos. Es una chica que creo que está representando a los latinos a nivel mundial de una manera increíble. ¿Anduvieron? Tampoco anduvimos. Yo ya tenía novia. Ya tenía novia en ese momento. Y la verdad, la verdad, por primera vez que quedé grabado, estoy siendo fiel. Por primera vez. Démosle el aplauso solidario. Se nota que es difícil. Es difícil. Pero sí es difícil. O sea, para vos. Para todo el mundo es difícil porque es una decisión. Ya, claro. Una decisión. Bueno, siguiente personaje. Rico suave. Rico suave. No, ¿sabes qué? Para mí, ¿Qué era la topología? Sí, para mí, Michu Michu es la palabra. Michu Michu. Más que rico sabe Michu Michu. Yo me acuerdo de ser chiquito, otra vez diciéndole que es grande al señor. Al señor, de ser chiquito y escuchar, ven Michu Michu, no te eches para atrás. Y mi abuelo, no escuches eso, retándome. Y después, tener tal vez 18 años y escucharlo con Velasco cantando Sueña, también otras canciones cuando cambió su música. O sea, creo que si él fuera un personaje de una película, el arco de transformación de Michu Michu al mensaje que da ahorita, es increíble. Creo que el único, no sé tanto de música, tú sabes más que yo, el único cantante que ha sido número uno, el único cantante ecuatoriano número uno a nivel mundial. Dice que se muchó hasta con Madonna, ¿no? Seguramente. Seguramente, seguramente. A ver, no digas nombres, hablando de esto, no digas nombres, pero hay alguien así tipo Madonna que te muchaste y así, te cuerdas para vos, pero no, porque te acabas de decirlo. ¿Qué te vas a decir? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero tipo Madonna, sí. Sí, sí. Sí, Rihanna. Sí, ya. Vamos, siguiente. Tú algo sabes, ¿ah? Yo no sé nada. Esos nombres que mencionas algo, ¿sabes? ¿Leonardo DiCaprio? No, él no. Ídolo. No, ese man no, ese no me lo muché, pero... No todavía. No, ni, 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 se va a quedar con las ganas de ese man. Se va a quedar con las ganas del man. Cada película que hoy en día. una cosa importante, él comenzó, digamos, justamente con esto de que estamos hablando de que es guapo, bien dibujado, es lo mejor para las chicas, digamos, el teenager del momento. ¿Te pasó algo similar, digamos, de esto que quieres ser modelo, te querían para la pasarela? ¿Cómo tú te ves haciendo también esta transición de que digan no solamente, bueno, eres buen actor, sales en telenovelas, pero querían, la actuación de Danilo en esta obra fue magistral? En el mercado latinoamericano y sacando solamente España y tal vez Argentina un poco, no tenemos los actores tanta apertura para eso. Lo que se hacen OTTs, plataformas digitales, no es nada súper artístico que te deja brillar como actor, las telenovelas tampoco. Y creo que esa es la razón por la que no, en el medio, los galanes son galanes hasta 60 años y siguen siendo galanes y se ponen galanes. Me gustaría, sí, pero tendrá que crearme yo mismo las oportunidades que es lo que hice con la película. O sea, la película me creé mi oportunidad de ser el galán que yo quería ser, no el galán que la gente me escribe, sino el galán que yo quería. Bueno, y hablando de oportunidades, tuviste la oportunidad de estar en Masterchef Celebrity Ecuador. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te contactaron? Me contactan a través de mi manager, Eric Chiriboga, me dicen, ¿te quieren para Masterchef? Yo me moría de ganas de estar en el cuarto trabajando y para mí lo más importante en este show era estar con Felipe trabajando. A ver, quiero destacar una cosa importante, en verdad que el patacón estaba rico, es algo que no se ve, pero sí tuvimos la oportunidad, ojalá que no me descalifiquen por decir esto, pero yo sí me comía un patacóncito, yo sí probé, sí probé y estábamos, estaban buenos, o sea, y claro, ahí marcó el patacón a la carrera. El patacón a la carrera. Fíjate que cuando empezamos el show con Felipe, nunca pensamos que iba a tener tanto impacto eso, y la verdad es que también en mi caso, Felipe cocina mucho mejor que yo, era lo único que sí hacía excelentemente bien yo, el resto me quedaba más o menos, el patacón sí me quedaba muy bien. Bueno, ¿qué es lo que más te gustó? aparte de estar con Felipe porque ya lo has dicho. Me gustó el quince en la carrera porque nos salvamos por un huevo. Sí, así fue. Oye, pero aparte de las entrevistas estas de fútbol que hiciste, ¿este es el primer programa que has hecho en Ecuador o has hecho uno antes? No, nunca. ¿Este es el primero? El primer programa que has hecho en Ecuador. ¿Este es tu primera incursión en la televisión en el Ecuador? Mi primera incursión y fuerte, fuerte, bien, bien pero fuerte. Bueno, ¿y ahora en El Buscador? Segunda. Bienvenido. Segunda. No, ¿y? Sí. Nunca. ¿Y ahí estás con tu ñaño? Con Felipe Pao. Hubo un momento, mira, este momento con Gilda también fue un momento espectacular porque este creo que es el momento del cachetito, nos ganan el cachetito por primera vez y te digo, había muchas cosas que yo he vivido, o sea, el hecho de... ¿Hiciste algo tú en serio en ese posto hiciste o...? La pena, la pena, la pena, la pena. En ese plato mandé yo más que Gilda. Ah, ya, la pena. Sí, 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 y ese plato fue idea mía, yo fui el que, o sea, yo he visto ya cómo hacían los postres, cómo emplatados, o sea, mis emplatados eran pepa, eso sí, en emplatados no me ganaba nadie. Hasta con la tortilla de Tazarrín. esa tortilla que, mira, mira, la verdad es que sí, ese momento fue increíble, fue increíble, fue increíble. Esta es tu eliminación. a ver, te daba para más, sinceramente, culinariamente hablando, o sea, porque digamos, para conversar, para defender tu plato, yo creo que... Sí, sí lo hacías, pero... sí podías cocinar más. No sé, no lo sé, o sea, tenemos que haber estado ahí, creo que habían muy... o sea, la mayoría cocinaba muy bien y tenían muy buenas ideas, tal vez yo tenía esa ventaja, ¿no? Emplataba bien y hablaba bien. Pero mira, mira, estos son los mejores momentos. No hay que irme chiquito. Tengo una persona que es muy especial para mí, que es Danilo, la persona que más me ha apoyado en toda mi vida. Gracias. Ejemplo de hermano. Hago lo que puedo. Yo me siento muy orgulloso del hermano que tengo, la verdad. ¿Quién es el más ardiente de la casa? Aparte de Danilo. Danilo es perfecto, sabe cocinar, es guapo. ¿Qué aprendiste en MasterChef? ¿O en qué aportó MasterChef en tu carrera? Recordé muchísimo de dónde vengo. Y lo he tenido claro, pero se te va, o sea, es como la memoria, ¿no? Que se va haciendo borrosa. Y acordarme que soy ecuatoriano, que si voy a hacer labor social, ¿por qué en otros países? ¿Por qué en Honduras? ¿Por qué en Nicaragua? ¿Por qué en Perú? Sí puedo hacerla aquí. Eso te dejó MasterChef, o sea, el contacto con el Ecuador. El contacto con el Ecuador, o sea, es que ver, ver tanto cariño de tanta gente de mi país, me dejó eso, me dio como volver a nacer en la televisión. ¿Quién quieres y quién crees que va a ganar MasterChef? Obviamente, me encantaría que gane Felipe, me encantaría, es lo que quieres. Es lo que quiero. ¿Quién crees que va a ganar? Es que está difícil, o sea, está difícil, hay gente que cocina bien, o sea, hay gente que cocina muy bien. Y al volver, como si usted no hubiese visto este programa, vamos a saber por qué Danilo Carreras es considerado uno de los hombres más sexys del mundo. Así que, seguimos aquí en ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Cuándo es el momento de soltar? Hay que encontrar para seguir Y seguimos aquí en El Buscador en red con Danilo Carrera. Hemos visto ya muchas facetas de su vida. De todo. Has hecho de todo. Ya no sé qué más va a atacar. De canta, baila, hace ceviches. Canté mal, bailé mal. Los ceviches me quedaban más o menos. Bueno, pero algo hiciste. No sé si bien, pero hago. Bueno, pero también amas a los animales, encima más animalista. Me encanta. Y no solamente porque se crió con los hermanos. Ahí está. ¿Quién es? Ese es Zlatan. 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 Se llama Zlatan. 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 Zlatan Carrera. Ese es un chihuahua que me regalaron. Y yo me decía, ¿qué voy a hacer yo con un chihuahua? Es que dicen que todo enano es maldito. Ese era terrible. Terrible. Pero cuando me lo regalan ni lo quería. Y yo dije, chuta, bueno, empieza al segundo. Al segundo día. No, ni lo quería. Al segundo día ya te enamoré y se te metía en la... Se dormía aquí. O sea, muy, muy, muy buena compañía. Muy buena compañía. Me pasó con mi gato Oreo. Yo también lo quería gato y después he terminado durmiendo mi gato. Pero, ¿eres animalista? ¿Te gustan los animales? ¿O te gusta Zlatan? No, me gustan los animales. He tenido siempre perros, crecí con perros, caballos. Me encanta. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Ahora vamos a ver tus últimos, lo vamos hablando de perritos. Ahí está. Es tu última telenovela. ¿Tú haces tus propias peleas, tus stunts? Mis peleas, mis stunts, atropelladas. En esta novela me... ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay otro bien dibujado como vos que pueda hacer algo parecido? No, no, si hay expertos, porque creo que es parte de lo que es ser... Pero tú decides. Yo decido, claro. Desde que yo llego al set, me dicen, Danilo, la caída es de seis metros, vas a saltar de seis metros de altura. La quieres hacer tú, va, la hago yo, porque también he tenido formación en este tipo de cosas. Para pelear, cuando hice mi primera producción, era un cortometraje de que habían peleas, fue el mismo corógrafo de peleas de John Wick que me hizo a mí las peleas. Lo que aprendí con ese man, llegaba a México y era el duro. Sabía más que el profesor. Sí, también aquí en este programa, aunque no que yo también hago mis propias escenas de peligro, sí. Sí, qué bueno. Sí, cuando me doy la vuelta en la silla, me siento, me paro así, ay, oye, bueno, ya que haces todo, ya que haces todo, tú mismo vas a hacer tu propia película, o sea, no esperaste a que alguien te llame para hacer una película, tú vas a... Sí. ¿Qué produces? La escribí yo. ¿La escribiste? La produje yo. ¿Vas a actuar? La codirigí con Edgar Pavia y también la actué. Only, only... en CDMX. En CDMX. CDMX. Solamente en Ciudad de México se llama la película. ¿Ya está grabada? Ya está totalmente grabada, estamos ahí tempos prosos. O sea, ni chaza de que yo tenga un papel ahí, aunque sea... No, pero en la segunda parte. Mira, ahí está lo que te digo de los stunts. Es el entrenamiento, esa caída no es tan grande, esa caída debe ser de tres metros y medio, cuatro. Pero igual caes con furia, o sea, no ganas. La pena, la pena, te duele la cabeza todo el día. Es un cimbrón que te das en la cabeza, te duele la cabeza Sí, ves cómo me doy la vuelta en el último instante para levantarte. Esta para tu cocherismo. Aprendiste a caer, pero también a levantarte. No, no, no. Aprende a caer, pero cae bien, con clase y con forma. No caigas chancho. Exacto. Eso como tú llegas a Telemundo, verás. Presentación en Telemundo. Muy bien. Qué pinta, ese man con pelito corto. Ahí caíste bien. Ahí caí bien, ahí caí bien, ahí caí bien. Ahí llegaste. Es la primera vez. Primera vez estoy en Telemundo después de 11 años. 11 años de carrera regreso a Telemundo. Y me recibieron de una manera increíble. O sea, me dieron todos los shows, todas las noticias, todas las revistas de Estados Unidos, de México, a dar las noticias. Fue un día muy, muy importante para mí. Muy contento. Y Networks hace todos los shows como Mis Universo, que pueden ver aquí, que lo conduje con Jackie Bracamonte. A ver, esto es grande. O sea, conducir Mis Universo sí es más o menos. Le viste a Trump, pero él ya vendió. Él ya vendió. No, ese mañana ni sale. Ya vendió hace rato. Hace rato, no, no. Pero, a ver, esto ya es grande. Muy grande. Lo ven en cuántos países, en cuántos países te... Alrededor de 90, 100 países. 90. Y también los Billboard. Presentador de los premios Billboard. Este creo que fue el momento más importante del año para mí. A ver, ¿cómo logras esto? O sea, te llaman, hay una cuestión, porque... Dicen que hay también una gestión ahí de managerismo, de, oye, a mi pupilo, te das de cuenta, no sé, o sea, como que también estar presente. Ahí está con Paris Hilton, ¿eh? ¿Qué tal Paris Hilton? ¿Esta cucha o no? Sí, está bien todavía. No, no, está muy guapa. O sea, ella es una mujer de 40 y pico, pero muy guapa. Aguántate. ¿Qué tienes de contra de los 40 y pico? No, pues no sé, te estoy diciendo que tiene 40 y pico, está muy bien, tiene sus 40 y pico. No, pues tú, tú, pues, ya la tú. Preguntas tú, obviamente. Ahí estábamos en backstage, estaba muy nerviosa ese día también porque el show es en español, habló un poquito en español ella. ¿Te crees divo? No, 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 creo que el sistema nos trata como divos, yo sí creo que a mí me dan un trato de superestrella, o sea... Sí, me acaban de contar que me quitaron mi parqueadero por dar claro. Claro, obviamente, pues, como debe ser. Sí nos tratan así, pero está en ti si te la crees o no, porque cuando llegas a tu casa, tú tienes que cocinar tú. ¿Quién va a llamar? ¿Cómo tu libro? Tienes que escribir tú tu libro. No, no, como tu libro, ¿qué haces cuando nadie te ve? Cuando nadie te ve, eres una persona normal. A ver, a ver, a ver, eres normal ya, digamos, eres normal, pero, por ejemplo, yo me veo al espejo y me quiero como amigo. ¿Vos te ves al espejo y te ves sexy? Ya no, ya no. Pero hubo un rato que decías... No, creo que sí. Yo crecí con eso, o sea, cuando era peladito, me ve el espejo. Yo a los primer grado que tienes, seis años, siete años, yo a los siete años me di cuenta de que le gustaban a las niñas y yo saqué por hecho de eso. Me compraban comida, lápices de colores, me regalaban acuarela, todo. Cuando me volví famoso, me di cuenta rapidito que la gente no me quería... Ay, ¿por quién soy? Era por el man que estaba en la televisión que no soy yo, ni siquiera tenía mi nombre, no lo sabía como yo. O sea, no era niña. Ahora, ¿qué tips darías a los menos agraciados como uno? No tiene nada que ver la pinta. Si no... Nada que ver la pinta. Todo es la actitud. Oye, yo... Y también el feo en grupo, ¿no? Cada uno tiene su... Oye, yo no sabía hablar de las peladas cuando era chiquito, entonces hablarles... No tenía ni idea, pues si yo nada más me paraba y las peladas venían... Entonces, tienes que aprender otro tipo de encantos. Eso has aprendido, por ejemplo, foto de perfil nomás, ya. No, no te pido más. Tip para foto de perfil. Porque vos ahí estás, creo que sumiendo las gradas y ya sales bien. Pero ¿cómo harías eso? para una foto de perfil así. La pena, la pena. Mira la cámara y la foto de perfil. Esta es tu foto. Pana, para tu foto de WhatsApp, nada de cara de asustado, nada de abrir los ojos, eso no. Nada de levantar a la... Mira, bajas un poquito el mentón, un poquito el mentón, sonríes un poquito y cierras los ojos un poquito. Es esto nomás. Ya está. Suficiente. A ver. Ya la probalo bien. Estoy bien, ya la probalo. Vamos un poquito el mentón. El mentón no tanto, levanta un poquito. Ahí, ahí, ahí. Sonríe del lado, del lado un poquito, del lado, de un lado, de un lado, de un lado. Ok, ok. Ahora cierra un poquito los ojos, un poquito, un poquito. Eso. Ahí está. Porque no sé, porque no sé, se tiene miedo permitido. Esa cuenta cerrada por mafiosos. Este mal. Claro, no, no, sí, sí, bloqueado. ¿Cómo te has sentido? ¿Estás bien en este programa? ¿Te sentiste bien? Muy bien, muy bien. Estos días en Ecuador han sido increíbles. Esta es la cerecita del pastel. Conversar contigo, que la gente me conozca, que me vea, o sea, sentarme a conversar. Porque si es así igualito, creo que sería en una chupa, en una reunión. Dirás vos, que me viste ahí al Masterchef. No, más que nada, yo tengo que decirte, te conozco a través de tu ñaño. El Felipe tiene solo cosas buenas para decir de ti. Y bueno, y le quiero un montón a Papucho, realmente es un tipazo. Y bueno, también admiro mucho esta parte de que sean tan unidos como familia, que tengan ese valor como familia. Y bueno, deseándote siempre todos los mejores existidos. Bueno, no te deseo, simplemente te deseo que sigas haciendo lo que sigas haciendo. Ahora sí, la pregunta final y esa tienes que responder. ¿Qué ves cuando te ves? Veo muchísimas versiones de Danilo, pero creo que esta es la real, o sea, en una foto me veo actuando, me veo en el show, me veo con alguna exnovia, me veo en entrevistas, en photoshoots, en viajes y veo muchas versiones, veo muchos momentos, veo una vida muy chévere, una vida que me ha costado porque no es que me la regaló nadie, o sea, nadie te regala en el extranjero ser actor o ser exitoso, veo muchos momentos, pero lo que más me gusta es desconectarme de todos esos Danilos, de todos esos momentos y puedes decir, qué chévere, o sea, qué chévere que estoy ahí sin deberle nada a nadie, que estoy aquí compartiendo sin tener miedo de nada, de no haber hecho nunca trampa en la vida para estar donde estoy, o sea, tío, son las palabras que me salen ahorita, tal vez, pero es lo que siento, o sea, veo muchos Danilos y todos esos Danilos les estoy agradecido porque en algún momento fui esa persona que se tomó esa foto, que dijo eso, que hizo algo y todos esos me suman positivamente, o sea, ninguno de esos me resta, todos esos Danilos me suman. Me gustó que no le debes nada a nadie. Sí, no, un par de bancos, pero como todos. Pero nada más, nada más. Muchísimas gracias, en verdad ha sido un gustazo tenerte aquí en El Buscador. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todas y todos ustedes por hacer el gasto aquí en El Buscador, ya saben, quien busca encuentra, así que nos vemos el próximo lunes, les esperamos aquí en Tel Amazonas en El Buscador, en red. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.